¡Ah, y la caja fuerte! ¡Voy a ser rico! ¿Qué estás haciendo acá? No te preocupes, estoy aquí, hija. ¡Te voy a destruir! ¡No tengo otra opción! ¡Fuego! 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 ¡Ayuda! ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude! ¡Acá tienes! ¡Cóbrate algo de comer! ¡Papá, ¿pero qué haces? ¡No me ataques! ¡Oh, es mi dinero! ¡Hey! ¿Estás bien? Tengo un pan. ¿Quieres comer? ¡Gracias! ¿Tienes algo ahí? ¡Déjame ayudarte! ¡Mira las horas! ¿Por qué no estás en casa? ¡Ay, yo... ¡Lo siento! ¡Yo no tengo dinero! ¡Déjame hacerte un masaje! ¡No me toques! ¡Ve a limpiar la casa! ¡Hazlo más rápido o no vas a comer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Hm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una cámara! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡O sea que no! ¡No! ¡Fue él! ¡Fue él quien me mató a mi familia! ¡Tengo hambre! ¿Dónde está la comida? ¡Papá! ¡Come! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Está bien en casa! ¡Hay algo para comer! ¡Tengo hambre! ¡Ok, papá! ¡Comamos juntos! ¡No puedes comer! ¿Qué estás haciendo? ¡Te quieres morir! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡¿Cómo lo descubriste?! ¡Has sido tú! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Ya ha avisado la policía! ¡Hay pruebas! ¡Ven conmigo! ¡Ana! ¡No me dejes! ¡Quédate conmigo! ¡Por fin podemos terminar nuestro hombre de nieve! ¡No es lindo! ¡Annie! ¡Mami, mírame! ¡El último toque! ¡Y tomemos una foto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Qué le ha pasado! ¡Ay! ¡Lo llevaré al hospital! ¡Uy, Dios mío! ¡Déjame ver! ¡Hay algo que no está bien! ¡Pero qué haces! ¡Ven, no vente conmigo! ¡Vale! ¿Te sientes mejor? ¡Muchas gracias por dejarme aquí! ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Todavía te duele! ¡Ten cuidado! ¡Alex! ¡Papi! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Tú no sabes de qué hablas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ana! ¡Déjame explicarte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Por favor! ¿Me ayuda a levantarme? ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ahora tengo que encontrarlas! ¡Ana! ¡Annie! ¿Pero ya se ha ido? ¡Hola! ¡Tienes que seguir el plan! ¡Ok! ¡Ok! O sea que es así. Cuando nuestra familia era feliz. ¿Y ahora? ¡Hey! ¡No llores! ¡Solo te sentirás peor! ¡Límpiate! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómo lo planeé! ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo con mi mamá? ¡Ay! ¡Solo eres una niñita! ¡Ya llora a la policía! ¡Policía! ¡No! ¡Suéltame! ¡Vosotros dos! ¡Estáis detenidos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Soy inocente! ¡Ana! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Esta era la prueba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hm! ¡No sé, no sé! ¡No me parece adecuado mamá! ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¿Y esto? ¡No! ¡No me gusta! ¡No! ¡Dios mío! ¿Y qué pasa con este? ¿Está mejor, verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Todavía no está bien mamá! ¡Dios mío! ¡Qué difícil es complacerte! ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está Ana? ¿Y qué pasa con este vestido? ¡Wow! ¡Sí mamá! ¡Estás muy guapo con este vestido! ¡Venga, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, niña! ¿Qué haces acá? ¡Viva la bicicleta! ¿Me dejas la moto, vale? ¡Stop! ¿Se la llevó? ¿Tan fácil? ¡Taxi! 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 ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, ayúdame! ¡Mi hija! ¡Mi hija necesitará al hospital! ¡Veas aquí me esperas, ¿vale? ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todas? ¡Tan tantos coches! ¡Señora, necesitas que me ayude a pasar la carretera! ¡Sí, por favor! ¡No pasa nada! ¡Déjame que te ayude! ¡Muchas gracias! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La moto dónde está! ¡A mí! ¿Dónde está la moto? ¡La mo... ¡Se he perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡No! ¿Ya está cerrado? ¡Oh, no! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Mami, mira allí! ¡Oh, no! ¡Pensiné una! ¡Qué pasó! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Alex! ¡Hola, Alex! ¿Te escuchas? ¡Ha pasado esto! ¡Mi madre se probó muchos vestidos! ¡Y luego había tráfico! ¡Y llevamos a alguien al hospital! ¡Y luego la abuela! ¡Entiendo! ¡Fuiú! ¡Anda, mira! ¡Esto es para ti! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Ven, Annie! ¡Vale! ¡Pero qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Fuera, fuera! ¡No me toques! ¿También tienes miedo a eso? ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, pero quién es! ¡Oh, y! ¡Venga, tráela, tráela! ¡Pero cómo puedo hacerme eso! ¡Eh, tú! ¡Espera! ¡Por favor, me puedes ayudar! ¡Quiero vengarme! ¡No, no puedo! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Te ayudaré! ¡Y sacia! ¡No te ves hermosa! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Luz? ¿Qué te hicieron? ¿Pero qué te pasa? ¡Qué delicioso! ¡Alex! ¡Eso es! Parece... ¡Es la comida envenenada! ¡Pero ella ya no está aquí! ¿Verdad? ¡No! ¡No puede ser posible! ¡Lisa, ten cuidado! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Ah, por tu culpa! ¡Por favor, no pienses más! ¡Se ha muerto! ¡Tienes razón! ¡Lisa, espérame! ¡Tengo miedo! ¡Para! ¡Déjame! ¡Alex! ¡Alex! ¿Ah? ¿Pero qué te pasa? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ella regresó! ¡Regresó! ¿Pero qué te pasa? ¡No entiendes! ¡Todo lo que pasó! ¡Es porque Ana se volvió un fantasma! ¡Y viene por nosotros! ¡No! ¡La comida en la cocina! ¡La imagen que vimos anoche! ¿De verdad qué ha pasado? ¿Y entonces la... eso? ¿Ves? ¡Yo vuelto! ¡Para vengaros de vosotros! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo siento! ¿O sea que sigues viva? ¡Por favor! ¡No me atormentes! ¡Ya descansa! ¡Auch! ¡Venga, Poli! ¡Cógelos a los dos! ¡Venga conmigo! ¡Vas! ¡Vete de acá! ¡Toma tu dinero! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Ana! ¡Este lugar es increíble! ¡Entonces! ¡Ana! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí, claro! ¡Ay, chico guapo! ¡Ya tengo una idea! ¡Esta es vuestra comida! ¡Que aproveche! ¡Qué bueno está! ¡Cómo me duele la barrera! ¡Era es muy graciosa! ¡Ana! ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Uy, uy! ¡Qué mareo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estos dos! ¡Ay, sí! ¡Lo olvidé! ¿Estás bien? ¿Ya estás despierta? ¿Qué ha pasado? Estabais peleando muy fuerte y... El barco se estrelló, se hundió y las olas os trajeron hasta aquí. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Vengan acá! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay que ayudarlo! ¡Yo tengo esto! ¡Venga, sube al barco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¿Ah? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonita! ¡No! ¡No! ¡Ay, tú! ¡Bote! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Guátes hacerlo! ¿Estáis listos? ¡Empiezo a contar! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vas a ganar! ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¡Venga, vete detrás de él! ¡Por aquí, madame! ¡Pero qué haces! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Alex! ¡Ya ha llegado! ¡Por qué tardas tanto! ¡Ana! ¡Viniste! ¡Estás bien! Alex, no me dejes, por favor, Alex ¡No me toques, niñita! Tienes que saber tu posición Así que aléjate de él Aquí vienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Uy, no! ¡Mamá, ya roto la cuerda! No pasa nada, hija Cogeremos este dinero para comprar otro ¡Vale! ¡Mamá! 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 Ok, aquí estamos Alex ¡Papi! ¡Anny! ¡No! ¿Qué haces? ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi! ¡Soy Annie! ¡Qué apestosa! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! A ver, hija, ¿cuál quieres? ¡Oh, yo quiero esto! ¡Yo quiero esto, mami! ¡Aquí tenemos el dinero! ¡Uy, qué bien, qué bien el dinero! ¡Venga, a casa, hija! ¡Qué triste! ¡Era mi sueño! ¿Ahora con qué voy a tocar? ¡Annie, ¿a dónde te vas? ¡Annie, espera! ¡Bien, bien, muy bien, muy bien hecho! ¡Dios mío, pero qué de terror! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Me duelen las orejas! ¡Hija, ya te compré uno nuevo, mira! ¡Gracias, mami! ¡Venga, tú puedes! ¡Ánimo! ¡Es muy buena! ¡Wow, perfecto! ¡Increíble! ¡Felicidades, Annie! ¡Mami! ¡Mami! ¡Niña! ¡Tu mamá! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre pelean? ¡Suelta! ¡Tóquete las manos! ¡Ay, es lo mismo siempre! ¡Ana! ¡Ana! ¿Ah? ¿Alex? ¡Mira! ¡Hay suficiente para todos! ¡Ah! 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 ¿Qué se habrán hecho? ¿Quiénes son estos bebés? ¿Por qué se parecen a Ana y a Lisa? Veamos. ¡No hambre! ¡Toma! ¡Toma tu leche! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Y por qué son tan inquietos? ¿Por qué todo el rato tienes que coger mis cosas? ¡Una que siempre me lo quitas! ¡Son tan inquietos! Ojalá dejen de pelear. ¡Guau! ¡Ana, ¿qué pasa, Jamol? ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Espera aquí! ¡Espera! ¡Ya vengo! ¡Pisada! ¡Incendio! ¡Ven, ven, ven! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Ana, ya voy! ¡Todo está bien! ¡Ana, ya voy! ¡Oh, no! ¡Stop! ¡Stop! ¿Ales? ¡He convertido en un niño como ustedes! Por favor, ayuda. Alguien que ayude un poco. Tengo hambre. ¡Tengo este pan! ¡Está delicioso! Probablemente todavía está crujiente. ¡Dios mío! ¡Hace mucho que no comía! ¡Gracias! ¡Mira tu corazón! ¡Así lo que hago con el corazón! ¡Toma, toma! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es demasiado dinero! ¡Apártate! ¡Dinero! ¡Felicidad! ¡No me quieres! ¡Ana! ¡Yo tengo esta manera! ¡Ah, ¿en serio? ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Es tuyo! ¡Ay! ¡Porque es una piedra! ¡No! ¡Me extiendes! ¡Sigue mirándome! ¡Porque es tanta agua! ¡Ahoy! ¿Quién nos está saboteando? ¿Dónde está nuestra casa? ¡Ah! ¡Todavía estás a cabaña allí! ¡Ah! ¡Ahí hay otra! ¿Allí? ¡Venga, rápido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nuestra casa ya no está! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Venga a casa! ¡Mírame! ¡Prenos! ¡Prenos! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Sacara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ana! ¡Ana! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alex! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ana! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente la perdí! ¡Duerme, bebé! ¡Duerme! ¡Ales! ¡Ya he vuelto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Está durmiendo! ¡Dale unos minutos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ya es hora! ¡Ja, ja! ¡Por fin! ¡Sí, sí! ¡Princesa! ¡Por fin te veo! ¡Hace mucho tiempo que no nos vemos! ¡Vamos a comer algo! ¡Conozco un buen lugar! ¡Uy! ¡Tengo hambre! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Dónde están todos! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Por qué la casa está quemando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hija! ¡Hija! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tiene miedo, mami! ¿Pero dónde demonios están? ¡Ah! ¡En un hotel! ¡Ves! ¡Es un buen lugar! ¡Vámonos a casa! ¡No puede ser! ¡Ay, amor mío! ¡Sube! ¡Mi auto! ¡Mi lujoso auto! ¡Señor! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Debes pagarme un millón de dólares! ¡Uy! ¡Cuánto! ¡Ajá! ¡Lisa! ¡Alex! ¡Hay alguien que ha robado todo nuestro dinero! ¡Señor! ¡No te quieres que llame a la policía! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Hola! ¡Policía! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Esto es tu dinero! ¡Muchas gracias! ¡Es un placer trabajar contigo! ¡Au! ¡Mira por dónde caminas! ¡Estás bien! ¡Te ves conocida! ¡Y eres muy hermosa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Es esta tu casa? ¡Toma! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué bueno ir es! ¡Qué fácil! ¡Uy! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Mi dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Ah! ¡Misión cumplida! ¡De buen día! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Vamos, hija! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ya no tengo dinero para la leche! ¡Ah! No, no puede ser. Lo siento mucho. ¿Alguien llora? Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito es el museo! ¡Ahora no llora más! ¡Pérame! ¡Ay, pero ¿cómo empezaste en esto? ¿Tú no ves? Lo siento mucho. Todavía es pequeña. ¡Dame el dinero! Yo... ¡Tengo hambre! Yo también. Lo siento mucho. ¡Oh, no! ¡Ay, mami! ¡Estoy cansada! ¡Ah! ¡Hermanita! ¡Uy, cariño! ¡Despiértete! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mapá, comida! ¡Ay, cariño! ¡Habla abajo! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Venga, hija, come! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Uy! ¡Dejar todo eso! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Venga, correr! ¡Correr, hijas! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! Ley L ¡Ah, ya te despertaste! ¡Nosotros lo sentimos! ¡Oh! ¡Es ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú! ¡Hija! ¡Oh, qué haces! ¡Oh! ¡Ella es mi hija! ¡Ay, lo siento! ¡Soy muy mala! ¡Vete a verla! ¡Vale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lo siento, hija! ¡Te lo recompensaré! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!